¡Hola de usuras! Y bienvenidos sean a otra receta más. El día de hoy tenemos una receta navideña a base de frutita y gelatina que queda bastante bonita. Hoy te voy a enseñar a preparar esta gelatina tan linda de Nochebuena. Se ve bastante bonita. Si te tocó llevar el postre navideño, ese es el postre ideal. Es muy fácil de hacer. Y ahora es que no tiene gran complicación. Te voy a enseñar a hacer desde cero esta gelatina. Así que vamos a empezar con este postrecito. Pero antes te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Y ahora sí pasaremos a los ingredientes para preparar esta delicia de postre. Para esta receta utilizaremos una lata de cóctel de frutas en almíbar. Esta lata contiene pera, manzana, piña, durazno, uvas y cerezas. Utilizaremos dos sobres para preparar gelatina. Un sobre para preparar con agua y otro para preparar con leche. Para preparar con agua yo voy a utilizar de sabor fresa, pero puede ser cualquier gelatina que sea rojita. Y para preparar con leche yo estoy utilizando de sabor coco, que es mi sabor favorito de gelatina de leche. Aunque puedes utilizar el de leche condensada, el de rompope o el sabor de vainilla. Esos serán nuestros ingredientes principales. Prepararemos nuestro molde, así que le vamos a poner un poquito de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de cocina. Vamos a untarlo con una servilleta de papel. Esto es para que la gelatina no se vaya a pegar al molde. Y lo que vamos a hacer es meterlo al congelador para que así el aceite se congele y no se mezcle con la gelatina. Bueno, empezaremos por preparar la gelatina de leche y para esta necesitaremos 3 tazas de leche. Por aquí son 2 y una 3, que es el equivalente a 750 ml de leche. No vamos a preparar la gelatina con el litro de leche que nos indica en la parte de atrás, porque queremos que nuestra gelatina no quede tan aguadita, quede más bien firme para poder desmoldarla. Pondremos la leche al fuego, a fuego medio alto, hasta que rompa hervor. Vamos a verter la gelatina de leche, una vez que la leche ya está muy caliente. Mi leche ya rompió hervor, así que vertemos la gelatina y mezclamos hasta que se disuelva por completo. Y una vez que la gelatina ya se disolvió, la vamos a dejar enfriar. La vamos a reservar y prepararemos nuestra gelatina de agua. Para preparar nuestra gelatina de agua también vamos a necesitar 3 tazas en lugar de 4, que equivalen al litro. Utilizaremos 750 ml de agua. Vamos a mezclar para que se disuelva por completo. Y una vez que ya no tiene grumitos, nuestra gelatina la vamos a dejar enfriar. Vamos a verter la gelatina de leche en nuestro mole. Y meteremos a refrigerar hasta que cuaje por completo. Y todo esto tardará aproximadamente 30 minutos, porque la gelatina ya no está caliente. Vamos a poner a escurrir nuestro cojuel de frutas. Le quitamos la tapita y lo vamos a pasar por un colador para quitar todo el almíbar. Listo. Y lo vamos a pasar a un platito. El almíbar lo vamos a desechar ya que no lo vamos a ocupar. Y bueno, una vez que nuestra gelatina ya cuajó por completo, vamos a verter nuestra ensalada de frutas. Y vertemos también la gelatina de fresa. Y meteremos a refrigerar hasta que cuaje por completo. Y una vez que nuestra gelatina ya cuajó, vamos a desmoldarla. Vamos a pasar primero un cuchillo por los bordes. Y el siguiente paso es desmoldar, así que pondremos un plato encima. Fue muy fácil y sencillo desmoldar esta gelatina gracias al aceite que le pusimos. Para hacer nuestra noche buena, vamos a utilizar ate de tejocote, que es rojito, y ate de manzana verde, que es para las hojitas. Lo que voy a hacer es cortar el ate en láminas delgadas. Y una vez que tenemos nuestras láminas, vamos a marcar nuestra florecita. Y así es como iremos haciendo todas. Y así es como se verán nuestras hojitas. Una vez que ya las cortamos, y vamos a hacer lo mismo con el ate verde para simular las hojitas. Y una vez que ya tenemos nuestras hojitas verdes y rojas, vamos a colocarlas en la gelatina. Como el ate es pegajoso de por sí, no necesitamos nada para pegar nuestras hojitas. Yo hice unas pequeñitas, hice unas grandes. Para terminar decoramos con un poco de piña. Yo corté un pedacito de piña para ponerlo en el centro. Y así es como queda esta deliciosa y hermosa gelatina frutal. Este es el postre navideño que más me ha gustado hasta ahorita. Y vamos a partir una porción de este postrecito. Y es que vean, vean qué bonito se ve. Tiene una apariencia tan bonita. El dulce de membrillo hace que se vea bastante linda. Y vamos a probar un poco de este postrecito. Es tan rico. Ya me imagino después de la cena deliciosa, este postre cae súper bien. Tiene la frutita, es ligero, no cae tan pesado. Tiene pera, mango, durazno. Está deliciosa. Buenísima. La combinación de la frutita, además que está dulcecita porque la fruta está en algún univar. Y la gelatina aguanta muy bien afuera del refrigerador, por lo menos unas 3 o 4 horas. Porque no la hicimos tan aguadita, además de que es muy fácil de desmoldar. Perfecta. Y espero te animes a preparar esta deliciosa gelatina. Si te gustó, dale me gusta y comparte esta receta para que lleguen más personitas. Espero el paso es una excelente y feliz navidad. Les quiero agradecer otro año más conmigo y viendo nuestras recetas. Aquí abajito en los comentarios, escríbeme algunas dudas que tengas para que puedas solucionarlas. Y también si tienes algún postrecito en mente, escríbelo aquí abajito en los comentarios para que podamos prepararlo. Y en esta ocasión vamos a mandar saluditos. Saludos para Mari Ruiz, para Fer Martínez, Francisco Fernando Pérez Aparicio, Adrianita Napa y Miranda Isabela. Recuerda que voy a estar mandando saluditos a las personitas que sigan las dinámicas de Facebook e Instagram. Si quieres un saludito, ve para allá a seguirnos. Hoy me he llegado al final de este video. Yo me despido, te mando un beso enorme a donde quiera que estés, donde quiera que nos estás viendo. Escríbeme aquí abajito de dónde nos estás viendo, quiero saber. Ten un feliz día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!